¿Qué opinas? Echemos un ojo. A ver qué hay. Ya lo ves. Saldremos de Little Hope mientras los demás siguen perdidos en el bosque. ¿Pasa algo? Sí, aquí hay algo que me resulta familiar. Estas comisarías son todas iguales. Tiene que haber un teléfono por aquí. Tiene que haber un teléfono por aquí. Gracias. 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 ¡Bingo! Esto podría sacarnos de aquí. Sin línea. ¡Mierda! ¡Vaya! Relájate. Creo que sé qué pasa. ¡Ilumíname! Le falta el cable. Tendría que haber alguno por aquí. A seguir buscando, ¿vale? Nuestra principal prioridad es encontrar un cable para usar el teléfono. ¿Qué es eso? ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Espera. Pensemoslo bien. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién te habla? No lo sé, pero no suena muy allá. Esto es de locos. ¡Cuelga! ¡Cuélgo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!